encuesta en unos segundos se va a habilitar la encuesta para que voten quién será su campeón en el primer torneo de guilt de guilty digo no de mk1 semprefortis número 15 la verdad que sorprenden se puede apostar en línea no por puntos del canal acá en norte muy bien breve encuesta vamos entonces a los a la gran final en este caso entre mis habilidades chocolate y groxer no le temo a un fantasma así que tiene chance doble chance como lo permite el torneo arranca con todo choco ahí con ese slide de ferra que anduvo muy bien en el torneo croxer muy bien que arranca muy bien que tiene ventaja sobre johnny kate lo ha demostrado no sé por qué en el último tiempo se quedó un poco pero venía demostrando ventaja sobre el personaje de johnny esta combinación el escorpión lazo muy bien combinación de golpe doble uppercut bueno en este caso hizo un solo muy bien groxer ahí estamos viendo combinación de golpes que no habíamos vinto muy bien groxer muy bien con todo groxer y ahora chocolate remete ahí no sin con daño del 28 por ciento se rebolean a ferra por todos lados fue el cameo más usado fue la cobertura más presente en el torneo shadow kick de johnny para cortar distancia ahí está conecta con esto con esto va a hacer mucho daño lo mata para mí para mí lo mata golpe contra la cámara de johnny chocolate que dice estoy apurado me tengo que ir me tengo que trabajar mañana me esperan con un asado dice choco primero rampa de choco pero esto es largo señores va muy muy largo esto así que nada de dormirse porque puede pasar cualquier cosa choco agresivo como nunca el torneo arrancó medio flojo para ser regresivo combinación de golpes ahí 27 31 38 por ciento le saca qué pasa creo que no se me quede se me queda groser porque se me queda groser vamos a hacer ahí está muy bien y va groser está combo aéreo lo trae con el lazo castiga no puede no puede entrar la defensa de johnny que pasa por un lado ya aquí muy bien devastador devastador choco devastador con brutalidad el mini johnny que es el johnny que es chibi el primer punto para el cordobés muy bien y también es de argentina de qué provincia será alguien sabe puede avisar en el chat choco arrancó inmejorablemente muy muy agradecido a este choco que venía medio flojo empezó tranqui viste claro empezó tranqui es un chico bueno choco es un buen chico pero parece que de pocas pulgas ahora se puso se puso se puso heavy si señor heavy como el torneo muy bien muy bien estamos en el serp fortis se acaba señor se acaba por favor estén atentos a la información del inca cap 2025 ya están los tragos lo pueden ver esta es la antesala del inca cap no es cierto jose así es esta es la precuela de lo que será el inca cap 2025 doble 25 que se viene a toda máquina todo ritmo a tr con más juegos más actividades más días y mucha más gente ahora vamos a estar muy bien está arrancó todo con rey nos habíamos olvidado que también sabe jugar con rey le trae muchos problemas pero bueno está yo ni que está como recargado yo yo no es recargado yo ni reveló a de muy bien realmente una combinación de golpes se estaba guardando el choco me parece a mí porque ahora está encendido se ha encendido el toco pero bueno roxer tiene esa carta bajo la manga eligiendo a rain el señor de lluvia que acá según la historia cuenta él tiene el título de la ambición rey es el gran mago del mundo exterior en su época de alumno de la exclusiva academia imperial de magia del mundo exterior rey sorprendía a sus compañeros con su habilidad singular para practicar la magia del agua tras haber perfeccionado esta destreza para convertir la magia del agua en su arma están preparados para aprender a las ramas de magia más oscuras y poderosa de los rey y temporal es un mago así es anteriormente salió ser príncipe pero no sabía lo de la magia pero acá se ve que tiene un báculo y le está trayendo muchos problemas al choco con ese báculo mágico muchos problemas está ganando el primer round choco que se desespera me gusta croxer porque lee lee de los personajes de cuando elegir uno cuando elegir el otro y está trayendo muchos problemas a chopper así es y muy astuto un jugador muy lindo así es la hermana ahora claro es como casi que es la hija y este es janet cage es la versión femenina del multiverso y así es así es bueno me dolió me dolió esa me dolió a ver si choco le dolió a ver cómo está está herido choco uno uno estamos se mantiene con johnny cage no va a cambiar por el momento me voy a cambiar como uno 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 se tiene fe choco contra ese rey que está muy 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 poderoso el mago del mundo exterior muy bien o de venia no sé no te acuerdo bien ahí está muy bien él es de venia el originario de venia ahí está el frame con sus burbujas de agua combinación de golpes con el báculo la tormenta una tormenta de golpes un tormento de facha ahí está muy bien golpe golpe en el aire muy bien tiene unos movimientos raros pero bueno son efectivos no estoy acostumbrado mucho este personaje con báculo me entiendo bien pero bueno está muy bien tiene la extensión no está resultando eso exactamente johnny cage siempre en el infighting trata de abrir ahí la defensa no le está yendo nada bien así es entre el johnny cage y el johnny que mal te veo ahí está rey tormenta de golpes de change johnny cage quiere abrir la defensa no puede se mantiene cubierto ahí está le cambio de lado al trow con perra vamos a ver si usa perra lo usaba bien a perra con esa barredora pero muy bien groxer ahí esquiva esa barredora este slide que hacen con perra lo activó muy bien en el aire se mantiene con ventaja de vida tiene fatal blow johnny devastador range devastador muy bien groxer muy bien 2-1 se pone bueno momento debe estar pensando choco debe estar pensando qué hacer porque se pone en ventaja groxer groxer con su rain su mine pasó a ser su mine ahora en la gran final recordamos que estamos en ft5 pero que choco todavía no ha perdido en este torneo con anteojos de vivo vamos a ver tormenta de golpes tormenta de proyectiles la parte de rey no mantiene distancia ahí se corta la distancia con un slide de ferra con un ferra slide anduvo muy bien ferra lo usaron muchos muchos usaron como cobertura johnny cage trata de hacer combinaciones pero no puede no puede contra el range lo atrae con ese slide combinación de golpes 27 por ciento rey sabe salir del asedio de johnny johnny que está mucho más ahí está un shadow kick no habíamos visto que usara el shadow kick estaba como más estático en sus movimientos pero está muy bien rey no hay con esa combinación de golpes aéreos agarra un throw ahí lo manda en la burbuja lo ahoga johnny cage con tantos golpes corta johnny cage corta johnny cage en el asedio y ya está Factor Blow Factor Blow de johnny conecta si si conectó a johnny cage va a matar más que sobrado el Factor Blow para matar ¿Ha sido Falter? ¿El Falter Blow? Bueno, no sé, quiso asegurar Johnny porque está medio complicado Ahí está, Throw con Perra Muy bien Choco ahora, recuperando la memoria Corta muy bien con Janet Cage No tiene distancia, proyectil de distancia de Rail Zonea, ahí está, corta distancia de Rail Sale y entra Ahí está haciendo un... Está entrando y saliendo No quiere entrar en el Infighting Rain todavía, pero Johnny Cage sí, porque es eso fuerte Sale y entra, están como en footry, ¿no? Muy bien Muy bien Johnny Cage, ahí uppercut Rain, combinaciones de Rain con Janet Jack Con Janet Cage que hace ese golpe de puño en el aire Como en el Mortal Kombat 1 y 2 Muy bien Lo tiene Rain, ¿eh? Posición de Fatal Blow para el Johnny A ver si puede descubrirse, a ver si puede... Sale del asedio, cambia de lado, muy bien Shadow Kick, muy bien, lo hizo muy bien Choco, ahí Throw the Rain Rain lo tiene en el aire Muy bien, pasa de lado, inteligentemente Choco, pasa de lado y lo liquida con una patada Golpes básicos pero efectivos, muy bien Se lo lleva Johnny Cage, así es Exactamente Empatando la cuestión Qué nivel parejo, ¿no? No, José Muy parejo, sí, te decía que actualizas el video en YouTube Ah, porque está medio... Pero muy bien, ¿eh? Muy, muy bien el nivel 2 a 2 Groxer y Chocolate que es un freelance Es un jugador independiente Clásico Con su Johnny Cage Que lo ha mantenido y ha participado en diferentes eventos Y viajado Tiene, a pesar de su corta edad, tiene mucha experiencia En torneos Y Groxer, que es una promesa, ¿no? Que no se lo ha visto por el canal, es la primera vez Posiblemente Y le está dando mucho trabajo Al Johnny Cage de Chocolate ¿No? Pedro Sí, exactamente, este terrible trabajo le está dando Están muy empatados Ahí actualizó el video, vamos a ver si... Un directo, a ver si... Ahí está Salimos bien Sí Ahí está Muy bien Chocolate, entonces, 2 a 2 Me gusta, me gusta ese movimiento que hace Johnny Cage ahí Que te mantiene en el aire con esa piñita chica Me encanta, me encanta porque es muy clásico de Mortal Kombat Ahí está, Rage Muy bien Ahora los dos se estudian No se golpean Ahí está Rain nuevamente Un overhead ahí con el bastón Tiene en el aire Combo aéreo Overhead Muy bien Muy bien Rain ahí Combo aéreo Yannick Jackson Que hace la cobertura Muy bien Terrible daño ¿Cuánto le saco? Un 40% ¿Qué hace? 37, 38% Muy bien Devastador Rain Arrancó A ver Choco Que se quedó A ver Choco Ahí está La abajo Patada baja Para tratar de distanciarlo No puede No puede Cambio de lado Ahora sí Cambio de lado Ahora sí Lo tiene en el rincón Y ahí sí lo va a castigar Choco lo va a castigar Lo golpea Combinación de golpes 37 por ciento Yannick Jackson Para mí Yannick Jackson Ya quedó Quedó Bautizada La hermana de La hermana de De Jackson Chalkick Ahí Muy bien Corta Con Yannick Que pelea Senores Que pelea Hace la gran mimo Yannick Cache Mientras La tormenta De disparos Ahí De tiras De relampos Agua Tormenta Terrible Está resultando Un dolor de cabeza A Choco Ese Rain Pero se queda Con esta ronda 1-1 Muy bien Muy bien Choco Final round Comienza con ese Shadow Kick Siempre es bueno Comienza con ese Shadow Kick No conecta el Shadow Kick Y ahora se va a comer Un castigo terrible De Rain Que le va a sacar Un 39% Por haber hecho mal Ese Shadow Kick Ahora Johnny Cage Arremete Es Johnny Time Muy bien Sly con Ferra Arremete Buena combinación De golpes 24% Impone el respeto Ahí Impone Posición con el Báculo Rain Pero no puede Johnny Cage Sigue castigando 27% Y lo va a matar Lo va a matar Johnny Lo va a matar Sí señor Se dejó castigar mucho Rain Chocolate nuevamente Arriba 3-2 Si Si no estoy equivocado Chocolate Chocolate Sí Sí Chocolate va a 3-2 Va ganando Y veamos si es que mantiene El mismo personaje Vamos a ver O lo cambia No le fue mal No sé Todo puede pasar En esta gran página Ahí va con Scorpion Dolor de cabeza Pero Choco Choco que se adapta bien ¿No? ¿En serio estás animado por B-Ham? ¿No? Arderá por traicionar a mi padre Choco es Un jugador muy Astuto Y se puede adaptar Además tiene Y veamos por qué ahora está usando Johnny Johnny se Para los que no sabían Johnny se hizo adicto a la fama Como muchas otras estrellas Antes que él Utilizó la adoración de sus fans Y la cantidad de alabanzas Que publicaban en las redes sociales Para medir su autoestima Ahora que la estrella está dejando de brillar Johnny lucha en una Batalla Cuesta arriba Y ansia a revitalizar su carrera Está desfamoso Desesperadamente Exactamente Especialmente Que el torneo Quiere levantar la imagen Johnny Y se quedó con el primer run Johnny Pero Scorpion Ahora está bien Recupera la memoria Groxer Cambia de lado Ese es el juego inteligente de Groxer Cuando cambia de lado Que cambia todos los esquemas Johnny trata de cortar distancia Se ve que está amasando ahí una Shower Kick Pero queda muy donado Si la guerra Ahí está Johnny Cage Trata de abrir No puedes Se golpean Abajo uno Se golpean con pequeños golpes A ver si pueden abrir la defensa No pueden No están conectando No están conectando No hay Ahí está Muy bien Logra el throw Johnny Cage Cambia de lado Shower Kick Scorpion Trata de castigar Golpes básicos Pero está Siendo efectivo Scorpion logra ganar Este run Uno uno Bien por Groxer Inteligente Cambia de lado Groxer Se lo lleva Groxer empieza a hacer La desaparecida Del teleport Y te complica la vida Ahí está Groxer Muy bien Combinación de golpes Lo tiene ahí en un juggler En el aire Doble uppercut Mandada patada Teleport Sigue castigando Muy bien Cambio de lado Bien Groxer Así es Así es Groxer Muy bien Así es como se juega Chocolate que se está cubriendo No puede castigar Chocolate No puede abrir Choco Recordemos que todo El gran daño De Johnny Es de cerca No puede entrar Johnny Va a tratar de entrar Ahí Utiliza la estrella Utiliza la estrella Muy bien Hace una triple shadow kick Ahí Pero no es suficiente No es suficiente Groxer se queda con la pelea Muy bien Se lo lleva Groxer Hacia 3 3 en 3 3 No puede ser tan parejo José Esto 3 3 Hacia 3 Impresionante Está muy 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 parejo El asunto Y como debe ser Como corresponde En una competición Gana el que se adapta Exactamente Hay un nivel muy parejo De los últimos competidores Lo estamos viendo Ahí está Johnny Cage En modo Punk Vamos a ver Si le alcanza Una mezcla Entre Punk y Joker Joker Cage Esos de Skinner extraños Los secretos de los Shirai Rayu No deben revelarse Cage Joker Cage Bueno ahí estamos Con Johnny Cage Cobertura de Ferra Scorpion También van con Ferra Los dos A full con Ferra A muerte Comienza Johnny Cage Combinación de golpes Opa Se lo saca de encima El solton ahí Con ese Con ese Con Encendido Muy bien Los dos Castigan No pueden conectar Muy bien Ahí Choco Está conectando En el rincón Salto neutra Trato de volver a conectar Amplio rincón No puede Johnny Cage Lo pasa al lado Lo va a castigar Ahora sí Johnny Cage Ahora sí Groxer castiga Me empenga para acá Le dice con el lazo Y lo sigue castigando En el aire Ahí un Kugler A media distancia Muy bien Muy bien Muy bien Groxer Están los dos parejos En posición de Futter Blow Los dos Los dos pueden activar Futter Blow En cualquier momento Pero Groxer Me parece que está mejor Si señor Groxer Se queda con el ramp Bien Groxer Futter Pascuti Dato de color ¿Sabías que Cage Fue el último personaje En el MK original En darle una fatality Hasta que una lluvia De ideas De última hora Del co-creador Johnny Tobias Hizo que más tarde Surgiera una fatality Del uppercut de Capital Muy bien Interesante dato Ahí De los orígenes De Mortal Kombat Muy bien Muy bien José Ahí tirando toda la data De este juego Que queremos tanto ¿No? Scorpion Están parejos ahora No hay mucho Diferencia de vida Pero Johnny Cage Está Con menos Menos cantidad de vida Igual Se está tratando ahí De ganarle A Scorpion En el rincón Combinación de golpes Scorpion que desaparece Que es lo más inteligente Que puede hacer Corto ahí El agarre de Scorpion Con Ferrat Atrás de delante Atrás de delante Me acerco y me alejo Me acerco y me alejo Dice Croxer Está jugando Gran nivel Gran nivel Croxer Sí señor Termino con un uppercut No lo quiere dejar de lastimar A Choco Brutalidad Brutalidad Pero Choco Ay Choco Ay Choco Me dolió a mí esa Qué bien que está Qué bien que está Está todo un master Ahora a 4 A 3 Y se impone No quiere Darle Sería Muy bien señores Estamos Croxer está Y A 1 de resetear A 1 de resetear Croxer Yo creo que Choco Empieza a sentir El cansancio Es joven él Pero bueno Calculo que se ha extendido Mucho el combate Así que vamos a ver Cómo reacciona Choco Ante Esta extensión Del torneo Del combate Que no termina más Del final Que no termina más Y Croxer Que está cada vez Más fuerte Se lo ve mejor Se lo ve Que maneja bien Tiene tiempos Ahí está Hace la combinación De golpes Utiliza Ferra muy bien Inteligentemente Sabe cuando cambiar De lugar De lado Combinación de Choco Va a lograr un 25% Con basura de Ferra Para terminar Shadow Kick Ahí en el rincón Lo tiene asediado Golpes Choco Que se vuelve agresivo Choco Muy bien Esa agresividad De Choco Cuando quiere él No Ahí está Se lo lleva el round Choco Si 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 Está Choco De vuelta Agresivo El modo Agresor Choco Si Choco 3 Ahí está Nuevamente Broxer Broxer va 3 Choco 4 Yo tengo A Broxer con 4 ¿Puede ser? Lo tengo mal Tengo a Broxer 4 Y Choco 3 Ahí está Ahí que si nos pueden corroborar Recién ganó Broxer Recién ganó Choco No, no, no Recién Pero no sé El round Este round Lo ganó El round anterior Lo ganó Choco Pero la pelea anterior Lo ganó Broxer Pero bueno Corrobaremos Porque Puede ser Que me haya pasado No sé A ver si Vamos a ver Alguien en el chat Vamos a consultarla A los campi Tenemos Fatter Blow Muy bien Está Fatter Blow Terrible Fatter Blow De Groxer Y va a matar Groxer Si, va a matar Y Kido Groxer Si señor Scorpion gana Muy bien 1-1 No puede estar tan parejo No puede estar tan parejo Ahí está Johnny Cage A ver Choco 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 Entonces para mí Groxer Está a 1 De resetear Choco Todavía está ahí Veremos A ver Choco Se recupera Ahí está El slide De Scorpion Con cobertura de perro Lo mantiene En el rincón Scorpion Ahí Lo va a tratar De Lo va a tratar De castigar Muy bien Castiga Scorpion Muy bien Aún tiene ventaja De vida Scorpion Corta con Ferra Vuelve Usa Ferra Como slide Pero no puede conectar No puede conectar Choco No puede conectar Choco Y ahora si Ventaja de Scorpion Si señor Posición de foto De Choco No va a poder usarlo Si No lo va a poder usar No pudo conectar El golpe Choco Llegamos Al reset Señor Si señor Muy bien Grotsen Muy bien Grotsen Muy caro Muy caro GG Dice Resete Así Resete Reseteando La partida Ahora Ambos en luz Resete Vamos a ponerle todo Cero a cero De nuevo Ahora si señor Si señor Se acabó Se acabó todo Acá en esta Grand Final Ft5 Después del reseteo De Groxer Que preguntó Cuanto hay que ganar Dijo Cuanto hay que ganar Para resetearle Si le decíamos 9 Te ganaba 9 Confiado ¿No? Si Confiado Muchacho Muy confiado Este Groxer Se quiere quedar Con el Semper Fortis Choco Que Mira Acá prendieron 3-4 veces El asado Y lo apagaron De vuelta A las brazas No saben Que hacen Los muchachos Si prenden Siguen Si lo apagan No sé Está complicado Por el Choco El asadito De Choco Se complica Se complica El asado De Choco Si señores Jugador Cordobés Si le complico A Choco Bueno Hay una posibilidad Negativa De que solo ocurre Groxer Ambos son cordobeses Parece Groxer también No Yo creo que No sabía Esa Si 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 Muy bien Choco ahí En modo albino Así es Los dos cordobeses Muy bien No me lo tenía Groxer No conocían Muy bien Choco en modo albino Y Groxer Con su Scorpion De color negro Vivo amarillo Muy bien Ahí ya castiga Johnny Cage Hasta ahora No se han sacado A ver en daño Ahí está Conecta Groxer Va a tirar el doble Uppercut Un Jabbler en el aire Muy bien Sigue castigando Un 34% De energía Intenta la slide No puede conectar Choco Choco con sus combos Mortales Ahí ya Vos Kik Y castiga con el Fat and Blow A ver Lo conecto Si Conecta con el Fat and Blow Groxer Se va a quedar Con el round Se va a quedar Con el round Groxer Está jugando Muy bien Groxer Mucho nivel Para Groxer A ver A ver Choco 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 Lo levanta en el aire Scorpion Muy bien Corta con Ferra Que Ferra estuvo Por todos lados Hoy Lo revolvearon Por todos lados A Ferra Muy bien Ahí Doble teleport Conecta Los combos Scorpion Con el Lazo Conecta Lazo Conecto Lazo Combo En el aire Joggler Muy bien Impresionante Lo que estamos viendo Groxer Gran nivel Ahora intercambian Roles Ahora es Choco Que pega en el rincón Abajo uno Abajo uno Tengt Tengt Conectar Abre la defensa Lo tiene en el aire Ahí está Fat and Blow Fat and Blow Por parte de Choco Que no sé si mata Mata o no mata Fat and Blow De Choco Pero no va a matar No va a matar Todavía tiene chance Groxer Ahí está Muy bien Johnny Cage Con el Slay De Ferra Ferra Slay Ahora sí 1-1 1-1 En esta Grand Final Finalísima No hay más No hay más No hay más Reseteo No hay más nada Se acaba Se acaba El Semper Fortis Bueno Ahora se mantiene La distancia Los dos Muy bien Inteligente Slay de Ferra Y después conecta Con el Lazo Muy bien Groxer Contrando nivel Muy bien Groxer Esa estrategia No la tenía Muy bien Ahí Groxer Castiga Johnny Cage Albino Que quiere Contrarestar los golpes Ahí está Yoru En el Cage Lo llevó a hacer el aire Combinación de golpes Un 32% Bien Cage Trata de igualar Lavarse vida Pero no Scorpio en cambio de lado Tiene esa posibilidad Shadow Kick de Johnny Cage Se lo saca de encima Pero lo va a buscar Johnny Cage lo busca Combo Ahí No se quedó ahí No pudo terminar el combo Cambio de lado Johnny Cage Se le complica Johnny No puede conectar con los golpes Se golpean Muy bien Pero no se sacan energía Ahí está Como en el aire De Johnny Cage Termina con un Shadow Kick Bien Bien Choco Bien Bien Se queda con esta Choco La primera De la Grand Final Aquí relatando Comentando con José Ugarte El Inca Para los amigos Sí señor Lleva su nombre Torneo Que va a ser En Enero Finales de enero Inca Cup 25 Segunda edición No se lo pierdan Busquen información Porque Estamos hablando De un torneo hermoso Que se hace En el norte Argentino En Oranza Alta Por favor Busquen información Ya están Los Mines Ya se presentaron En un trailer Esto va a ser A finales de enero Noche Que vamos a Tener cuatro fechas Con puntaje Ir sumando Y también Con la posibilidad De ganarse El premio En efectivo Está abierto Para todo Sudamérica Muy bien Ese es el camino Del Inca Recargado El camino Del Inca Cup El camino Del Inca El camino Del Inca Así se llama El camino Del Inca Muy bien Nada en inglés Acá En español No Somos en Argentina Hablamos en español Hay que revalorizar El castellano Muy bien Tal cual Por eso Es Tanya No Tanya Tanja Tanja Ni que Tanya Ni No Tanja Acá Bueno Bueno Está bien Los nombres Como alguien Lo ha conocido Tanya Sonia Está bien Está perfecto Yo desde muy chiquito Le decía Sonia Por eso Me quedo No me puedo quitar La Y Ahí está Johnny Cage En modo Indiana Jones Indiana Cage En modo veraniego En modo aventurero Claro No hay tipo Que tenga más skin Más extraña Que Johnny Cage Ahí está Muy bien Groxer Arremete con toda Arremete con todo Groxer Y ahora Johnny Cage Que responde El explorador Johnny El que se quedó Con los pergaminos De Shang Tsung Para seguir siendo joven Si señor Cuantos años Te anda Johnny A ver Choco Choco Tras tanto de recuperar El nivel A mi la que se Xuleta Bienvenido Al canal Dice Groxer Carreado Groxer Está El demoniado Groxer Que estuvo En el infierno Del loser Y volvió Volvió Del infierno Y ahora está acá En la final Con Choco Y gana El primer round Y gana Scorpion Y tenemos La pequeña introducción De Scorpion Tiene honor Como palabra clave Scorpion Es venerado guerrero Lin Kuei Al igual que Su apreciado padre Scorpion Dedica su vida A los Lin Kuei Y a la defensa De la tierra Scorpion Fue despojado De su ser Más querido Cuando su padre Falleció No obstante Asumió con orgullo Que su hermano Sub-Zero Sucediera a su padre Como gran maestro De los Lin Kuei Aunque cuando Sub-Zero Decidió alejar Los deberes Tradicionales De los Lin Kuei Algo inaudito El entusiasmo De Scorpion Por su hermano Comenzó a enfriarse Ahora teme Que llegará El día En que tenga Que enfrentarse A su hermano Para obtener El control Del legado De los Lin Kuei Así es En esa línea temporal Ahí está Johnny Cage A ver Johnny Cage Le tiene un rincón Tiene uso De Fatter Blow Scorpion Pero gana muy bien Con ese golpe Ahí Johnny Cage Bien Choco Scorpion Debe ser Del personaje Que más muto ¿No? En la historia De Mortal Kombat Al principio Era un villano Terrible Y después Se ha fiado El lore De él Termino siendo Una víctima Y ahora Un tipo honorable ¿No? Así es Así es Sí Y En MK Se rumoreaba Que se podía Controlar Aleatoriamente A un ninja rojo Que en realidad Era un error Por el cual El traje De Scorpion Se veía de ese color Después de esto Surgió la idea De crear a Ermac Error macro Pero originalmente Era Scorpion Con un error de color ¿No? Tal cual Tal cual Jamás Lo vi En mi vida A ese Ermac Que dice la leyenda ¿No? Porque hay muchas leyendas Pero bueno Quizás Quizás Existía No sé Nunca lo pude ver Levantablemente Ahí está Johnny Cage Con el Fatter Blow Está muy lejos Johnny Está Scorpion Pero sí Le va a sacar Un buen daño Vamos a ver Terrible daño Casi un 50% Lo deja El nivel de barra Ahí está Quisieron acortar Los dos distancias Con el Sly Scorpion Con el Shadow Kick Choco Y no pudo Se lo lleva Groxer Brutalidad de Groxer Van 1-1 José O me perdió 1 Ahora van No, no, no Esta es la primera Brutalidad Que se la lleva Groxer Primera partida Así es 1-1 Sí, sí, sí Se hizo largo El sample 40 Estamos en 1-40 Así es Del día lunes Ya es lunes Y Y Acá Armeria Después a trabajar ¿No? A tomar un cafecito Y a trabajar Se dice que Scorpion El Mortal Kombat Shaolin Monks Scorpion es el único Personaje que usa Un traje distinto Al de su render En el juego Apareciendo Con el que usa En mencionado Render Solo en la intro O sea En el traje Del UMK3 Gran juego Shaolin Monks Un gran juego Y pese que no era Un fighting ¿No? No, era como un conquest ¿No? De mundo abierto Un conquest Exactamente Un lindo juego Está Johnny Cage Albino Todas Johnny Cage Albino ahí Pegando a las partes nobles Intenta con un Ferrazor Seguido el castigo Y sí Lo logra Sigue castigando Johnny Salta en el aire No conecta El golpe Pero tampoco puede conectar Croxer Y bueno Johnny se lo lleva En modo Aggressor Johnny Cuando el Choco Se pone en modo Aggressor Está complicado Ahí está Está complicado Sí Mi querido Pascuti Y acá en el chat El señor Chuleta Dice ¿Qué se siente Tener a un finalista Del Final Combat Jugando aquí En su canal? Es un honor Es impresionante Muchacho Que tiene trayectoria Internacional Anduvo por Canadá Anduvo por Estados Unidos Por Las Vegas Sí Anduvo de gira Por diferentes partes Del mundo Y soy Yo estaría honorado Soy re fan De chocolates Muy bien Perfecto Sí Saludo a Juleta Y bienvenido Ojalá haya más oportunidad Para grandes jugadores Vemos acá Gran nivel de Croxer Que también podría estar En Las Vegas ¿No? ¿Por qué no? Mire cómo lo está haciendo Sufrir el Choco Ahí está Con el Fatter Blow Croxer ¿Lo conectó? Sí señor Lo conecta Ahí Muy buen daño Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Croxer Lo va a matar Lo deja Choco ahí Sí Tecleando Lo mata Muy bien Uno Uno Se gasta el Fatter Blow Croxer Que ahí Está Arremetiendo Arremetiendo En la final Y señor Croxer Que viene de resetear Hay gran desgaste De los dos competidores Que se le ha hecho Muy largo La jornada Ft5 Mejor de 9 Ahí está Bien Bien Croxer Rompe Choco Con Ferra El Throw De Johnny Perdón De Scorpion Ahora lo levanta En el aire Va a castigar Scorpion Un 24 5 27% Muy bien Alcanza para hacer Una brutalidad Mierda Cómo se dan Si Se dan Se dan duro Y parejo Y esto va a ser 2 A 0 Para A favor de Croxer Del equipo Somos MK Te están dando Sin Sin piedad Sin compasión Sin mercy Pero se me hace Que ellos ya se conocen Yo creo que son Deben haber tenido Otras peleas Van 2 a 1 Choco ganó La primera Creo que deben jugar En la casa Porque Será Acá es Darío Califa Dice que van 2 a 1 2 a 1 Croxer Chocolate Así es Chocolate ganó 1 Me dicen Chocolate ganó 1 Si exactamente Muy bien Gracias La aclaración Gracias por la aclaración Y tenemos datos De color de Johnny Cage Dice Se nota claramente Un gran parecido Entre Johnny Cage Y el actor Jean-Claude Van Damme Ya que el personaje Estaba basado en él Y en un momento Se decidieron Que él haría El sprite De Cage Para el juego Pero se lesionó Y no lo pudieron lograr Incluso en el libro De arte Que viene con Collector's Edition De MK9 El modelo En 3D Del rostro De Johnny Tiene una cicatriz En la ceja Como Van Damme ¿Sabías Para escuchar eso? Así es Eso dice Cuenta la leyenda Que dice Que Que se Que se lo querían Ofrecer a ese Personaje A Van Damme Cosa que yo no creo Para nada Porque era El primer Mortal Kombat Fue una producción Muy precaria Muy bajo presupuesto Pero siempre Estuvo inspirado Pero siempre estuvo inspirado En el En el personaje De De Bloodsport Podemos ver Que tiene el mismo Tiene el mismo atuendo Exactamente el mismo atuendo Del personaje de Van Damme En la película El primer Mortal Kombat Por supuesto Muy bien Johnny Ahí Arranca Arranca Choco Scorpion Que no abandonó Nunca el negro Con vivos Amarillos Recuerda A mi me recuerda Wolverine No se Me parece Ahí está Combo aéreo De Scorpion Saca Muy buena Ventaja De vida Johnny Cage Está muerto En este round Está muerto Sí señor Está muerto Está muerto Johnny Cage En este round A ver Choco Se activa un poco Se volvió Choco En este round Combinación de golpes Combinación de golpes 27% Choco Puede seguir castigando Puede romper La defensa De vuelta De Scorpion Nuevamente Sigue castigando Ahora es Choco Quien saca Mucha ventaja De vida Tiene más Del 60% Más del 50% Ahí está Muy bien Sigue Choco Y esta vez Me parece que es fácil Para Choco Porque Fue una y una A ver si se recupera Scorpion A ver si Scorpion Logra sacar energía No puede Está para Choco Este round Salvo que Croxer Invente algo A ver Croxer Erra ese golpe Croxer Ahí Te lo deja Servido Choco Que gana este round 1-1 Ahora si Ahora peleen En serio Muchachos Vamos Vamos Recién fue 1-1 Ahora quiero Que haya una pelea Más reñida En este round Ahí está Johnny Cage Se remete Con velocidad Y en el rincón Salto neutral Intenta volver A hacer el castigo No puede No pueden entrar Los dos se golpean No pueden romper La defensa del otro Se castigan Pero no se sacan energía Ahí está Rompe Johnny Cage Rompe Choco Con la cobertura De Ferra Ahora Scorpion Corta con Ferra Intenta la slide Con Ferra No puede Lo agarra con el Doble uppercut Combinación de golpes Cambio de lado Scorpion Muy bien Muy bien Slide Lo levanta en el aire Y se están dando Pero cortan Siempre con Un cameo de Ferra Ahí está En modo Star Super Star Johnny Cage Estrella de cine Va a liquidar Johnny Cage Sus combinaciones de golpes Son letales Mortales Se le apaga la luz Se le apaga la luz Se le apaga la luz El Choco Pero lo tiene ahí Lo chipea El rincón Ah sí Con nada Sí, sí, sí Con el chip damage Muy bien Civil Fatality Ah Se pico Se pico esto Acuti Se matan Se matan Se matan Se miran por la calle Y se caigan atrapadas Sí Así es Así es Tal cual Eh Vamos Si dice Christian CW Tienen la hinchada Acá la gente Bueno Mira Tienen hinchada Los muchachos Está muy Muy parejo Yo No me animaría A apostar Por ninguno De los dos No Y en realidad No Se debería ¿No? El Regla de Casterer Neutralidad Al extremo Exactamente Sí señor Pero bueno Uno siempre En su interior Sabe Tiene por ahí Sus Sus preferidos Solo Que no lo puede Expresar Yo quiero y no quiero Yo Apuesto y no apuesto Estoy ahí Ah Claro Me gustó Groxer Me gustó Me gustó mucho Acá dice Groxer Que se va al baño Se hizo larga Se hizo larga Bueno Se va al baño Lo esperamos Lo esperamos Mientras tanto Les comento que Johnny Muchos creen que Johnny Derrotó a Goro ¿Sabían eso? Algunos piensan que Johnny había derrotado a Goro En el primer Torneo de Mortal Kombat Probablemente Debido a la película Sin embargo En la historia Del videojuego Era Liu Kang Quien había derrotado A Goro En el torneo Claro Que es lógico Porque Después Después de eso Tiene que enfrentar A John Song Bah Digo yo Eh Si En la película Sale que Bueno Tampoco se ve Que lo mata Se ve que Cae por un barranco Goro Pero No sabemos Que pasa con Goro Viste José Que Los personajes Se mueren Y se reviven Ahí nomás Tiene el ataque De De la Piña En las partes blandas Que le da Y después Se cae Al Precipicio Ese Pero Si Así es Señores Estamos ya Viviendo El oro Que son La gran Final Se gana Se gana Todo Y se lleva El primer Premio El oro Se lleva Estancia Finales Aquí en el Semper Fortis Vamos al combato Uno Señores Si señor Johnny Cage Comandado Por Chocolate Y Groxer Que esta con Scorpion Que hoy Ha hecho Desastre Con Scorpion Ha hecho Desastre Ahí esta Y Lo esta Demostrando Ahí Con esos Golpes No esta muerto Scorpion En este round Posición de Fata Blow Johnny Vamos a ver Si pueda Succarlo Perdón Scorpion Con el Fata Blow Ahora están los dos Con Fata Blow Trata de acortar Distancia Johnny Pero siempre Cubierto No se regalan Muchachos Ya no se regalan El slide Que no llega Es cubierto Por Johnny Retrocede Groxer Tímidamente Empieza A tratar De acortar Distancia Johnny Pero ahora Se cuidan Mucho Ahora ya Estamos viendo Que se están cuidando Y bueno Se quiere regalar Claro Realmente Scorpion Y ganas Si señor Si señor Ahí Scorpion Logro sacar La ventaja Ese movimiento De ferro Que te tira Hacia atrás Y después Hacia adelante Como que Descolocado El personaje Ahí está Lo confunde Lo confunde Si Hay salto Neutral No pudo conectar Scorpion Salto neutro Nuevamente No se que quiere inventar Corta ahí Con perra El ataque De Johnny Lo levanta en el aire Ahí si Lo va a traer Con el lazo Combo Juggler Ahí En el aire Muy bien Shadowkick De Tony Cage No está podiendo Conectar los golpes Y Scorpion Se está haciendo Un festín Doble Africa Combinación de golpes 32 de daño Tienen fatal Fatal blow Fatal blow Por parte de los dos Los dos están en posición De fatal blow Scorpion Conecta un throw Ahí Muy bien Están muy muy parejos En este round Están por cualquiera A ver si conecta Un fatal blow Alguno de los dos Se acaba Johnny Cage Combinación de golpes También con un asado kick Muy bien Johnny Cage No le hizo falta Se guarda En fatal Ahí está 1-1 señores Johnny Cage Aproveite primero Golpe en las partes nobles Le spin No recuerdo Cómo se llama el nombre Ahí está Scorpion Nuevamente Combinación de golpes Lazo Venga para acá Le dice Vamos a Iniciar una cadena De golpes En el aire Eso le dice Scorpion a Johnny Johnny se acerca Tímidamente Intenta cortar Distancia Paso de lado Johnny De un lado Para el otro Voy a tener El transporte Johnny Ahí está Johnny con el combo Muy bien 22% de daño Con esta con Ferra Amplía La combinación Scorpion Ahora Cantiga Scorpion Y se lleva El round Se lleva el match Así es Se lleva el match El querido El Groxer 3-2 3-2 Groxer Sí Groxer 3 Le saca ventaja Ahora por un punto Exactamente Le saca ventaja Chocolate Con leche Ah Choco Cómo sufrió Nunca lo vi Sufrir tanto Sí 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 Está muy bien Groxer Está muy bien Muy sólido Se acaban los skins Choco No sabe qué skin Y elegí para Johnny Ya se los gastó Todos En cambio Groxer va sólido Ahí con ese skin Negro y amarillo Me encanta No lo cambio nunca No Y Scorpion Tiene Hay un misterio Con Scorpion Porque en la película Mortal Kombat Y Mortal Kombat Aniquilación Y en Mortal Kombat Defensores del Reino De sus manos Salen unas serpientes En vez de su famoso Arpón Según los creadores De la película Este es un demonio Bioorgánico Sin un largo Determinado Que sale de la mano De espectro Claro Sí Sí Pero acá sale El arpón ¿No? Sí ¿Cómo cambia El juego A la película? Recordemos que aquí está La skin De Mortal Kombat De la película Lo vimos en el torneo ¿Alguien lo usaba? Creo que Croxer quizá Lo usó algunas veces Es como la skin Más clásico ¿No? Claro El traje clásico Que es Más negro Que amarillo Porque en el juego Mucho más amarillo ¿A usted? Claro Bueno Ahí está Ferra Que hoy Fue una de las figuras Del torneo Ferra Sí Es la figura De la noche Fue el Oscar Actor del reparto Se lo lleva Ferra Ajá Ya estamos Johnny Cage Versus Scorpion La final Interminable No se termina más No se sacan Ventaja Realmente Ahí estamos Muy bien Vamos a ver Johnny Vestido de dorado Johnny de oro Para ver si puede terminar Con esta Con este torneo No puede Ahí está Muy bien Combinación de Johnny Combinación de golpes 31% de daño Muy bien Utiliza Ferra Muy bien Ahí Se amplía el daño Y se queda Paralizado Croxer Cosa que le pasa ¿No? Cosas que pasan Dice Croxer Ahora está recibiendo mucho daño No se puede recuperar Scorpion Ahí sí Muy bien Cuando cambia al lado Croxer Se mata Se descoloca todos los planes Ahí está Croxer Erra Ropea Ahí el combo Y aprovecha Johnny Cage Con esa combinación Y mata Mata Johnny Cage Una foto atractiva Vamos por el segundo round La primera para Johnny La primera para Choco Con la estrella cargadísima La estrella llena Para Johnny Casi llena Casi llena La luz Modo Super Star Muy bien Johnny Cargando la estrella Pero mientras tanto Combinación de golpes Puede romper Croxer Ahí con Con Ferra Combinación de golpes En el aire Muy bien Johnny Ahí Combinación de golpes Salto neutral Intenta conectar de vuelta No se lo come Croxer Ahí está Activa la lámpara Activa la iluminación Modo Super Star De Johnny No lo puede aprovechar Se le acaba la estrella Se le agotó la estrella Se le agotó No pudo hacer nada Pero bueno Tiene mucha ventaja Johnny todavía Me parece que Croxer tiene que tratar De conectar un Fatal Blow Si no Si no No la alcanza No llega A ver Terrible Jodazo Y Brutality De Choco Brutality Esa Brutality Las Brutality Que ahora son No se José Si vos viste Que ahora las Brutality Son las Fatalities De antes Claro Claro Viste Me gusta Porque Porque bueno Que se yo Cambio de Ahora los Fatalities Son como una combinación De cosas gore Si Que le agregan cosas Claro Además Se vienen las Animalities Ahora el 22 de septiembre Se viene la actualización Con las Animalities Para todos Con las Animalities Si Y ahí viene Syrax Así que Ahí viene Syrax Sextor La cara de fantasma Que ahora son mujeres Muy bien Así es Versión femenina Multiverso Todo lo que Todo lo que Las posibilidades De multiverso Exactamente Y Y hay dos Cambios más Está Sabes que solo Actué como detective Me olvidé Si Acá en el chat Me dice Y Conan Terminé to me Conan Y El Fantasma de Scream El Fantasma de Scream Con la cara Así La caja blanca Así es Bueno yo me dormí Pero recién ganó Choco O sea que están 3 a 3 3 a 3 Van Si Presionan Y acá dice Por el chat Dice Snake Toe Dice Un saludo a mi amigo Metales Robados Que está aprendiendo A jugar a ese poco Le dice Le mando su Bien Sus saluditos Un saludo Un saludo grande Comprende el asado Que lo llevo a la coca Dice Darío Khalifa Muy bien Muy bien Se prende el asado Ahí está Croxer Que Dice Yo vine a ganar el torneo Así que Procedo Dice Procedo a castigar A Johnny Cage Procedo a castigar A Choco Están muy parejos En vida Los dos comparten Blow Más parejo Imposible No se puede estar Más parejo Ya lo dijimos No nos vamos a cansar De repetir Que no pueden estar Tan parejos Ahí Conecta el Fater Blow A ver Fater Blow Si Lo conecto a Johnny Pensé que si lo iba a bloquear Que conecta a Johnny Y mata por supuesto Va a matar Sobrado Johnny Cage Con el castigo Vamos a round 2 La primera vez El Choco El Choco sigue castigando No para nunca Modo Aggressor Por el Choco Arremete Scorpion Con tu combinación De golpes Y uppercut No puede terminar El combo Ahí Scorpion Ahora Se chichipean los dos Muy bien Ahí Que velocidad Para saltar Y Que pase de largo El otro Ahí está Johnny Cage En el rincón No quiere entrar Johnny Cage Entra tímidamente Pasa de largo Vuelve a pasar de largo Sin querer Se quedan descolocados Los dos contrincantes Salta Jason Cage Salta el Choco Quiere pasarle de lado Ahí está Conecta Conecta Fatter Blow Scorpion Si Conecta No No puede Muy bien Lo rompe con Ferra El Fatter Blow Se queda totalmente cubierto Johnny Trata el Sly con Ferra Están a distancia Se mantienen a distancia Se mantienen a distancia Los dos No quieren entrar En el Infighting Ahí está Se acerca Choco Se sacan de encima Se acercan Se sacan de encima Ahí está Conecta Groxer que gana Con muy poca diferencia El traje de Groxer Parece de Wolverine Me faltan las antenitas Las antenitas Ahí está Sí, sí, sí Las orejitas Scorpion en modo Wolverine Ahí está Intenta Intenta cortar distancia Los dos Se cuidan No quieren entrar Ya no entran como antes No Muy buen No El primer que comienza el error Adiós Están en instancias finales No se regalan Alternan el castigo Pero está muy parejo Ahí está Johnny Cage Perdón Scorpion Levanta el aire Doble Triple Uppercut Doble Uppercut No puede terminar el combo Está Shadow Kick King Cage Trata el slide Ahí con un ferro No puede Está masando Shadow Kick Está masando Shadow Kick Choco Quieren llevarse los dólares Está a distancia No pueden conectar Ahí conecta Scorpion El que conecta gana El que conecta gana Ahí está Se lo lleva Scorpion Sí señor Sí señor Se lleva el run Scorpion Se lleva el match 19 hits Una sola vez 4 a 3 A favor de Groxer Así es 4 a 3 Y está en set point Así es mi estimado Pascuti Estamos llegando ya al final Cerrando las cortinas Choco Choco Se le cae Suda Choco Suda 2 de la mañana Con las últimas neuronas Los muchachos Dándolo todo Pero Qué bien Qué Qué Un buen torneo Muchos jugadores De muchos países De Argentina De Chile Hubo de Paraguay De Venezuela Brasil Incluso Muchos quedaron En el camino Pero bueno Siempre fuerte Siempre fuerte Quedan los mejores Al final Exactamente Muy bien señores Se acaba Se puede acabar Se puede acabar Si Groxer Liquida Choco En esta Se proclama campeón Cambio Cambio Homelander O se mantiene Con Tony Choco lo está pensando Lo está pensando Choco Porque no le fue mal Con Homelander Por eso Lo está pensando La piensa Firme ahí Groxer Con Scorpion Que también lo vimos cambiar Con Rain Rain Sí, sí, sí Certamente Dios del agua Bueno Está pensando Choco Me parece que se levantó Fue pedir Scorch Scorch le diga Cómo sigue la cosa Y se la juega Y se la juega Choco Con Homelander Creo que es la última De Choco Así es Vamos a ver Choco todavía Le faltan Dos de ganar Si quiere ser campeón Y Groxer Está uno Está set point Groxer Está muy cerca Groxer Terrible Combatiante Elección al Patriota Así es Al mejor superhéroe del mundo Patriota es el ser más poderoso De todo el planeta Y el líder De los siete Un equipo de superhéroes De la élite Bajo el mando De Bout International En un mundo En el que los superhéroes Son creados Él es el más fuerte De todos Tiene la capacidad De volar Es extremadamente fuerte Y puede atacar A los enemigos Con sus ojos láser Patriota se define A sí mismo Como el nacionalista Y protector definitivo Pero no dejes Que la apariencia O la gran influencia De esta estrella De cine te engañe Es un asesino Un psicópata Narcisista Incansable Con una necesidad De aprobación Amor Y poder insaciable Exactamente Es el super o malo Ahí está Tom Blander Un invitado Aquí en Mortal Kombat Uno Vamos a ver Cómo le va Hasta ahora No le está yendo bien Es fácil Sigue su game plan Y lo está siguiendo Muy bien Le está dando buenos Buenos frutos Scorpion Doble uppercut Battle blow Home Blander Pero me parece Que Scorpion Se va a quedar Con este round Scorpion gana Sí señor Scorpion wins Bueno muy bien A match point Está a match point Groxer Nunca estuvo tan cerca De ser campeón Groxer Está a match point Yo creo que va a Intentar Igualar Yo creo que se fue Desdibujando Con el paso de bandeo Se construye Se reconstruye Exactamente Se adapta Con el agua Pero tuvo que dejar De usar a Johnny Porque estaba pasando mal Y ahora no lo está pasando Nada bien O sea Home Blander Trata de Está muy bien Cage Está muy bien Scorpion Perdón Está muy bien Scorpion Muy bien Y tiene Battle blow Encima Pequeña ventaja Para Home Blander Pero están muy parejos A ver si Home Blander Puede castigar Y llevarse a esta Ahí lo castiga En el rincón Muy bien Ya Muy bien La captura ya Acusa Y ahí la gente En el chat Dice T7G Ale Cotchill Dice Pero tenía para castigar Ahí Le agarra la cabeza Acusan en descanso Los combatientes Pero bueno Choco cambió Es que no es lo mismo Estar observando Que estar ahí Presente Exactamente Choco cambió Home Blander Parece que ahora Está empezando a funcionar Está golpeando Con mucho poder Mucha velocidad Home Blander No me acostumbro Los personajes que vuelan Ahí está Scorpion A distancia los dos A distancia No entran En el infighting Pero Home Blander Tiene ventaja ahí Porque puede tirar Esos rayos del ojo Es el láser De los ojos Como Superman Al estilo Al estilo Ciclope Sí, sí De X-Man también Exactamente Personaje de The Voice La serie Home Blander en el rincón Terrible golpe Lo tiene ahí Asediado Scorpion Lo conecta con varios golpes En el aire Y va a ganar Home Blander Sí, sí, sí Señores Finish him No se puede creer Finish him Fatality Que feo Hablamos del láser Hablamos del láser Terrible De Home Blander Terrible Fatality ¿Cómo lo corto? Ganó nomás Fatality Que fea Fatality Por favor No opto para cardíacos Bueno No sé José Pero vamos 4-4 Ya Esto está para el infarto Esto está para Está para el infarto La verdad Está para cualquiera Todo lo que empieza Termina Así es Tachicardia Tengo Extrasístoles Ajá Todos los problemas Del corazón juntos Ajá No se termina ¿Quién te gana? No, no sé No tengo ni idea El Villar O el super effort Hagan sus apuestas En el Discord Ah, bueno Ah, bueno Qué final, señor Si es Rain Home Blander Qué final Tenemos 4-4 José Cuando se complicaban Las cosas Choco Choco sacaba El Glass De la manga Que era el Patriota Y cuando se le complicaban Las cosas A Groxer O sea Ahora ya están Ya no puede hacer nada Choco Ya no puede cambiar Ya no se puede No se puede inventar Pero Pero cuando se le complicaban Las cosas A Groxer Sacaba Rain O sea Están jugando Con los dos personajes Que le salvaron Las papas Están haciendo Un juego psicológico A ver quién presiona a quién Y quién Puede adaptarse al otro Pero bueno No sé Yo creo que Esta es la final Acá se decide Y Que gane el mejor Y Nada Groxer duda Felicidades para ambos Por llegar tan lejos Groxer duda O está poniendo nerviosa Choco Quedan 30 segundos En el marcador No sé O sea 15 Muy bien señores Se acaba Se acaba todo Llegó todo el final Todo concluye El fin Nada puede escapar Dice la canción No pueden escapar Los contrincantes De esta gran final La última Estamos en las dos De la mañana ya Impresionante Arrancamos como A las ocho ¿No? Nueve ¿Quién hizo trampa? Quería cambiar De cameo No me dejó No soy No sé No sé cómo son las reglas En algunas reglas Se puede cambiar De cameo Y en las reglas En las reglas Modernas De Leo Creo que no se permite Más Pero hay que salir Con el mismo cameo Bueno Home Lander Perra Rain Perra Terrible Como remete Home Lander Terrible Agresivo Choco Va a dejar todo En esta última pelea Pero guarda Con Ray Que ha sido temible Hoy Rain Que te golpea Te hace Su tormento De rayos Su tormento De golpes Un váculo Mágico Home Lander Pura potencia Puro rayo Se le lleva Home Lander Está sacando más Energía Home Lander En sus golpes Y el Rain Está costando Hacer el mismo daño ¿No? Ahí está Home Lander Lo golpea Feo Para que voten Y apuesten Y saber Quien Gana Este Torneo Así que Pueden votar Ya Mismo Ya Está Habilitado Home Lander Sí Golpeando fuerte Choco Está golpeando Está siempre selectivo Con esos golpes Devastador Home Lander Sí señor No pudo ahí ganarle No pudo ganarle Lo tiene ahí Lo liquida Choco Con los ojos Láser Bueno Se lo sacó De encima Muy muy rápido Home Lander ¿Ya está? Nada Nada No me digas Ganó Choco Ganó Choco Ganó Choco Choco campeón Señores Sí señor Muy rápido Tan rápido Que ni me di cuenta Choco campeón Señores Choco campeón El cordobés Se lleva el torneo De una forma Veloz Rápida No pudo Groxer Con Con Home Lander Pensé que le iba a hacer Más fuerza Lamentablemente No pudo No fue así Fue devastador Choco en el último run Lo liquidó Con 2-0 Ahí 2-0 Y se queda Como campeón Del torneo Choco Muy bien Muy bien Choco Felicidades Y tenemos campeón Será para Esto dará mucho que hablar Llegamos al final del torneo Yo No No